Tranquilidad, tranquilidad Es que me están poniendo de muy mala leche, tío Muy mala leche, tío No paran de venir Bien Mira, nooo Ah, no, no me han matado Es que ya estaba harto de... ¡Hala! Toma por culo Ahí te quedas, tío, joder Ya era hora Joder Vale Bien Bien Joder Era hora Tiene que estar por aquí Vamos a buscar arriba Uff Vamos Siguiente punto Qué mala leche, tío Me estoy quedando hasta sin voz, tío De tanto gritar Uff A ver a dónde tenemos que ir Uff Si estoy un poco callado es porque necesito relax, tío Necesito relajarme Uff Me voy a apagar una ducha después de esto, tío Porque... Muy bien Casi hemos llegado Ahí está La piedra Chintamani No puedo creer que hayamos llegado antes Es preciosa Sí Magnífica Ahora vamos a destruirla y a largarnos de aquí Espera Algo no va bien ¿Por qué lo dices? Mercopolo estaba equivocado Esto no es un zafiro, es ámbar Ámbar Ya sabes, resina fosilizada Es resina Un momento ¿Qué ocurre? Tienes que estar de broma ¿Qué haces, Nate? Oh, Dios, cuánto se pone así ¿Qué me vas a contar? ¿Cómo no me he dado cuenta? ¿Cuenta de qué? Esto no es una piedra de verdad Es la resina La savia del árbol de la vida Espera, no corras Me he perdido ¿Este árbol? No Ese árbol Ahora viene la parte Chunga de cojones Ahí está Es la Zarevic Ha ido hacia el árbol Maldita sea Los dientes negros ¿Qué? Los dientes negros de los guardianes Y los cadáveres de Borneo Ellos se comieron la resina Y de algún modo han cambiado ¿Crees que la Zarevic pretende hacer eso? ¿Quieres quedarte aquí para averiguarlo? Bravo, Sherlock Bien hecho ¿Frame? Santo Dios Oh, Harry ¿Qué pasa, amigo? ¿Te fastidia que la Zarevic se haya adelantado? Me parece que se os ha escapado Me pidió que me quedara atrás Y os esperara para que os unierais a mi fiesta ¿A qué te refieres? Tal vez era eso lo que quería el viejo Zoran, ¿eh? Es más listo de lo que parece Todavía estamos a tiempo de detenerlo Elena, no Calla, nosotros podemos ayudarte Lo siento, guapa Esto no es una película Y tú no eres la chica valiente Que reforma al malo y salva al mundo Las cosas no funcionan así Flynn, escúchame Tú Un regalo de despedida de la Zarevic Qué pena que se quedara la anilla ¡A ti! ¡Selena! No ¡Oh, Dios mío! ¡Elena! Tranquila Te pondrás bien Vamos a sacarte de aquí No, tú detén a la Zarevic Tienes que irte De eso nada Ven con nosotros ¡Están por ahí! Mierda Tranquilo, yo la sujeto Tú cúbrenos ¡Bloquea su retirada! Por aquí La Zarevic Pues nada, gente Vamos a dejar aquí Porque me parece Espera ¿No es capítulo 26 este? Ah, pues no Todavía no empieza el capítulo 26 Pero yo creo que vamos a dejarlo aquí Porque Porque sí Porque es que ya no aguanto Necesito una ducha Y tranquilizarme Porque vaya capítulo De De muertes absurdas Y hasta los Hasta la misma moral Pues nada Si os ha gustado el capítulo Un like y un favoritos Y nos vemos la siguiente ¡Adiós!